En cuanto a los comedores escolares, tenemos un costo de ración de 2 pesos y la copa de leche un peso con 20. Y en cuanto a los comedores comunitarios, un peso con 75. ¿Cuántos chicos comen en los comedores escolares? Comedores escolares tenemos alrededor de 90.000 chicos y comunitarios, 40.000 chicos que hacen en los comedores infantiles. ¿Y en los últimos años ha crecido la cantidad de gente que va a comer a este tipo de comedores? ¿Se mantiene igual? ¿Cuál es la situación? Bueno, nosotros tenemos que... la diferencia fue en el año 2010. Del 2009 al 2010, sí hubo una diferencia de un 10% que nosotros atribuimos a la Asignación Universal por Hijo, que hizo que más chicos vayan a la escuela y por supuesto que esos chicos también fueran al comedor. no en este año, o sea, nosotros las nóminas que estamos recibiendo en este momento y que ya estamos completando lo que sería el año 2011, no hay variación entre, prácticamente, entre lo que es el 2010 y el 2011. ¿Cómo podría calificar usted a la calidad nutricional que reciben las personas que comen en comedores escolares o comunitarios? ¿Se puede con este dinero manejar un menú nutritivo para ellos? Bueno, nosotros hasta ahora lo que estamos viendo, sí. Por ahí, por supuesto, estamos pidiendo, hicimos el último relevamiento en cuanto a costo, que se lo acercamos al Ministro hace 20 días atrás aproximadamente, y que se está analizando la posibilidad de ese aumento, que era de llevarlo al costo de ración de la jornada simple, de 2 pesos a 2 pesos con 50, sería un aumento de un 25%. ¿Por qué le digo de la jornada simple? Porque nosotros hicimos en el mes pasado un aumento en lo que es la jornada completa, que fue de 2 pesos a 2 pesos con 80, los comedores que tienen internados, que fue de 2 pesos a 3 pesos, y las escuelas que tienen chicos especiales, que también fue de 2 pesos a 3 pesos. Gracias.